Hola la gente como están aquí Grey con un nuevo videazo de Magic Awakend para el canal Y gente traemos el nivel 19 del bosque prohibido en solitario Acá tendríamos el nivel En esta ocasión nos vamos a enfrentar ya a un nivel un poco más difícil porque pues bueno ahorita lo van a ver Y para esta fase vamos a estar utilizando el masito con el Echo de Hagrid En esta ocasión el Echo de Hagrid va a estar apoyando bastante a los Whoppers Porque pues en este nivel ellos son muy importantes de hecho es lo más importante dentro de este nivel Y pues tendríamos todas estas otras cartitas de apoyo Otra carta muy importante dentro de este nivel sería Ventus Esta no la pueden cambiar absolutamente por nada Y también de igual importancia sería Glacius Como carta de compañía vamos a poner a Ron, a Daniel y a Cassandra Pero en caso de que no tengan a Ron pueden poner por ejemplo a los hermanos Frey O incluso si tienen al grupo de Malfoy pues también pueden utilizarlo Pero bueno gente ahora si comencemos con el nivel Otra cosa también muy importante dentro de esta fase es que van a necesitar pociones Vamos a tener que usar lo que vendría siendo la poción para poder curarnos Y sería esta de por acá poción sanadora P Pues vamos a crear de igual manera creo que solamente podemos usar una dentro de la de batalla Pero pues igual por si acaso nos vamos a hacer unas tres Y vale en este nivel como ya les dije nos vamos a estar enfrentando a arañas Tenemos bastantes capullos de araña Y este nivel es algo muy muy enfadoso porque van saliendo muchísimas arañitas Nosotros nos tenemos que encargar de eliminar todos los capullos Pero el problema es que hay veneno Hay también una niebla venenosa que nos va a estar haciendo daño Entonces pues este nivel es un poco complicado por eso Pero no es imposible Y bueno ya comenzamos la fase Y tampoco les mencioné que cada cierto tiempo van a estar saliendo unas arañas en específico Que lógicamente van a resaltar de las demás Y de esas nos tenemos que encargar de matarlas si o si Porque ellas son las que se encargan de tirar la niebla venenosa Así que bueno en un principio no se preocupen por eso Miren justamente aquí ya es donde comienzan a salir estas arañas Y es justamente esta de acá que se está viniendo de este lado La van a notar muy fácil porque le aparece un reloj en la parte de arriba Ese tipo de araña matenlo rápido O sea ni siquiera se lo piensen matenlo rápido Porque miren Si ustedes dejan que el reloj llegue a su última etapa Pues va a estar tirando esta niebla que nos hace bastante daño Tanto a ustedes como a sus unidades Así que pues lógicamente Traten de hacer el mayor daño posible a los capullos Pero también haciendo daño a las arañitas estas Y bueno ahí seguimos colocando cositas Puse al nifler acá a un lado Y nos alejamos un poco de ahí porque estaba el veneno Vamos poniendo más cosas Acá los whoppers como les dije tienen un papel bastante importante Vamos a tirar a Daniel Vean la pócima lo que cura O sea ya nos habían bajado bastante vida Las arañas y la niebla venenosa Pero la pócima esa cura bastante Y la van a necesitar por lo menos una La van a necesitar Bueno de hecho solo se puede usar una Porque ahí pueden ver En la parte de abajo que hay un cooldown muy grande Y acá ya van a empezar a salir un poco más De las arañas estas con el reloj Es imposible que matemos a las dos O sea al menos que tengan sus cartas muy altas de nivel Pero igual no vamos a necesitar matarlas a las dos Acá pueden ver que ya casi matamos el último capullo Así que nos enfocamos bastante en matarlo Y bueno ahí ya lo destruimos Lo bueno es que en este nivel tarda Cuando llega el tiempo al límite Tarda bastante en aparecer el siguiente jefe Y en aparecer la derrota Así que pues como ya les he mencionado En todas estas pruebas No pasa nada si lo fallan la primera vez Vuelvanlo a intentar con estas cartas Y con este mazo van a poder lograrlo sin ningún problema Solamente enfóquense en ponerse en un punto en específico Lancen Ventus Después pueden lanzar Glacio Lo más correcto sería que el Ventus y el Glacio Lógicamente lo tiren hacia una dirección Donde vengan muchas arañitas Y aparte quede concorde con un alineamiento Entre el capullo y las arañas Pero bueno el siguiente nivel ya sería el nivelito 20 Este ya va a estar un poco más complicado Pero igual lo vamos a poder pasar Y bueno gente hasta aquí el video de hoy Yo espero les haya gustado Espero les sirva esta guía Como siempre les digo no olviden suscribirse al canal Activar la campanita para que YouTube notifique Sobre todos mis videos de Magic Awakened Y así no se puedan perder ninguna de mis guías Ahora si me despido Yo soy Grey y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!